Andrés Manuel López Obrador entregó esta tarde créditos ganaderos con el fin de mejorar la situación económica en Chiapas. Pagando jornales de 5 mil pesos mensuales, diciéramos que fuese más, pero tenemos que darle a todos y 5 mil pesos mensuales consideramos que para empezar no es despreciable, porque sin estos apoyos no habría quien tuviera para pagar un jornal, no porque no quisieran, sino porque no hay beneficios, no rinde lo que produce el campesino, tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Entonces, por eso el apoyo no es como era antes. Te doy la matita para que siembres, ahí quedaba la mata en el solar, en el patio, porque con qué iban a sembrar, si no había apoyo. Ahora, ¿quiénes son estos 80 mil que van a trabajar sembrando en ejidos, en pequeñas propiedades, los hijos de ustedes, los que muchas veces por necesidad tienen que irse a buscarse la vida a otras partes? Ya no seis años mientras estemos nosotros y además estamos garantizando un año más porque se va a quedar un fondo para que cuando ya no estemos haya un año más de pago, de jornales, siete años, ese es el plan. Durante la ceremonia enfatizó que el país necesita terminar con la corrupción. Ahora tenemos que unirnos. Si queremos pelearnos, si nos gusta el pleito, si somos pleitistas, hay que pelearnos contra la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción, con la impunidad, porque de esa manera vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo de México. No hace falta, ahora estoy más convencido que nunca, no es necesario aumentar impuestos, no es necesario que haya gasolinazos, no es necesario endeudar al país, nada de eso. El mandatario insistió sobre la importancia que tiene la ayuda y la participación de todos los mexicanos para que la cuarta transformación sea posible. Y que todos ayudemos, que todos participemos, yo no podría solo, esto no es cosa de un solo hombre, de un dirigente, de un presidente o de un puñado de servidores públicos, esto es asunto de todos. López Obrador recalcó que la atención al sureste del país es primordial debido al rezago en el que yace. Avanzó el norte, le dieron muchos apoyos al norte, muchos apoyos al centro del país y dejaron en el abandono el sureste, pero ahora después de como 70 años hay de nuevo un presidente del sureste que va a atender a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, a los estados del sureste. Notimex.